Ok, vamos a poder, yo diría que ya estamos grabando. Bueno, perfecto. ¿Cómo andan todos? Muy buenas noches. Bueno, si tenemos el live abierto, chicos, bajen, bajen si no se acopla. Ok, eso vale para todos. Ahora el mío va acá. No sé si es el mío, ahora me fijo yo de quién es. Ok. Esperen que si es el mío, yo este lo callo. Sácate. Ok, un segundito. Ok, yo creo que era el mío. Ok, ya lo silencié. Bueno, acá estamos en vivo. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Acá como verán, acá como verán. Bueno, bienvenida a las personas que están acá dentro de la sala. Bienvenida a todos los amigos de Facebook. ¿Saben que nos gusta abrirlo? Abrir el juego, lo ponemos en Facebook, tanto recibir corazones cada tanto, no hace más que alegrar el alma y a veces los negocios, las dos cosas, pero nos gusta, nos gusta abrirlo por ahora en Facebook y así lo hemos decidido. Y este Facebook que hacemos acá dentro de la sala también lo compartimos. Estamos con Antonio Zambrano y con nuestra Colo, la roja, la vamos a presentar como Dios manda, pero ahora les digo simplemente la roja favorita, por ahora es la favorita porque es una de las más rojas de todas y es la que está en expansión. Su nombre es Denise Ceballos, yo la quiero mucho, Antonia también, porque la conocemos ya hace un tiempito. Después yo le dije, ella no me conoce, me toma al pie de la letra todo lo que digo. Ella me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Digo, mira, tú serás como el perejil. ¿Sabes que el perejil se acomoda en cualquier parte de la comida que va siempre bien? Porque exalta los aromas de estos ingredientes que ya tiene el plato. Entonces, ella va a exaltar nuestro trabajo. Simplemente tú te acomodas donde quieres y cuando quieres, porque el perejil siempre cae bien en todas las comidas. Por eso es fantástico como ingrediente. Denise hoy va a ser una parte estructurada de expansión. Va a estar junto a Antonio Zambrano, mi gran compañero, mentor y amigo, en los webinars de los martes, a esta hora, a las 22.45. Denise Ceballos, ya iremos conociendo un poco la historia. Va a ser parte de todas las presentaciones del webinar Prospector y de expansión, porque en este bloque, un poco como modelo de negocios, ella se ha ganado este espacio de privilegio. Ya trabajamos juntos desde otro lugar, pero este paso que ha dado es lo que a nosotros nos da sentido todos los días para hacer el trabajo que hacemos. Está en un programa de coaching y ella va a ir contando un poquito cómo haya llegado, cuál fue el camino que hizo para llegar aquí, porque cada testimonio creo que es un caso único, es una vida única y es un camino que cada uno hizo en forma independiente y autónoma para llegar a colocarse donde quiere colocarse. Y seguramente puede ser de inspiración, o al menos yo siempre he tomado de inspiración a muchas personas, Antonio es uno de ellos, donde si bien tengo mi forma de hacer las cosas, voy cogiendo de los demás todo lo que me sirve para entender dónde quiero llegar. En este caso le tocará a ella ahora dar ponencia, porque creo que ha elegido estar aquí donde estamos ahora para compartir conocimientos, estrategias, un formato de dos cosas que damos en estos entrenamientos. Es una asesoría digital en los negocios digitales, cualquiera sea tu negocio, y es un programa de coaching personalizado. ¿Por qué decimos esto? Porque es lo que diferencia a otros modelos de negocios que hemos hecho, que en algunos lo seguimos manteniendo, pero no tiene ninguno de estos dos ingredientes. Con Antonio me lo puede confirmar, lo único que hacemos acá es asesorar, desde a 360 grados, un poco cualquier negocio digital que tengas ganas de emprender. Dice, como este webinar está dirigido a emprendedores, con experiencia o sin experiencia, pero indudablemente alguna vueltita de tuerca le falta, si no ya hubiese encontrado todo lo que le estaba faltando, y estaría muy bien y contento y satisfecho. Yo siempre creo que para llegar a un punto de satisfacción total es un gran trabajo que hay que hacer en la red. Y bueno, estamos acá para dar nuestro aporte desde estos dos ángulos. Formación muy personalizada, porque viene metida en la licuadora y viene mentoreado por un equipo de trabajo, por eso es un coaching uno a uno. Y por otro lado, porque asesoramos en negocios digitales, porque queremos tener mucha experiencia vertical en muchas áreas que hacen parte de un negocio digital. Este webinar, que yo ahora le cedo la palabra a Antonio mientras yo voy buscando y recuperando el PowerPoint, me gustaría... Yo después te voy a hacer algunas preguntitas, Denise, pero me gustaría ahora dejarte con tu amigo y también otro de los mentores que tienes, que es Antonio Zambrano. Ella tiene la suerte, tiene muchos mentores, porque cuando hay mujeres nos volvemos todos mentores. Y si son guapas, bueno, tienes una banda de mentores. Así que, Anto, si acoges un poquito la sala y la presentas un minutín a la Denise, yo voy abriendo la presentación y voy acomodando todo. Vale, buenas noches a todos. Saludos, muy contentos de ver la gente que está en el chat, la gente que está en el Facebook. No somos muchos, pero somos muy buenos. Y, bueno, pues una vez más, con el equipo Expansión, lanzamos el webinar Prospector de los martes. También Laura Robinson hace el horario de América, Abraham Arce con Samuel hace el horario de América. Y jueves, también Guillermo, con Cristian Suter, ¿no? Webinar Prospector, pues es un proyecto con mucha ilusión, con mucho trabajo, con muchas ganas para ayudar, y lo decimos muy en serio, ayudar a las personas dentro de Internet, porque Internet sabemos muy bien que no es fácil. Ya llevamos muchos años trabajando en Internet. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos y sabemos exactamente qué es lo que necesita una persona para promocionarse y para extenderse en Internet, para tener su identidad o marca personal, y a partir de allí poder vender muchas cosas, lo que él se pretenda o lo que tenemos dentro de Webinar Prospector. Bien, nosotros, una vez más la canción, sabemos, como sabe mucha gente, que Internet funciona con páginas de captura, con una web, con un tráfico, capturar correos, los correos a través de ofertas, un email marketing de atracción con alto impacto, allí consigues las ventas. No tenemos que perseguir a nadie, sino que los clientes vengan a nosotros a través del marketing magnético. Bueno, le queda bien la palabra magnética, pero en cierto es el carácter que nosotros tengamos, ¿no? Internet es una extensión de nosotros mismos. Si tú eres una persona alegre, que sabes vender, que eres humilde, que eres simpático, que atraes a las personas, se te extenderá muy rápido por Internet y venderás mucho. Si por otro lado eres una persona agria, a vinagrada, bueno, nosotros intentaremos ponerte dulce, porque Internet y la gente quiere gente dulce, de agrios y salados, estamos hartos, y, bueno, pues no es el camino que tenemos que llevar, sino con personas dulces y alegres, porque la vida es fácil si la llevamos entre personas que, bueno, disfrutemos de los momentos. Bueno, bien, después de este rollo, bueno, voy al punto un poco clave, porque muchas personas me preguntan, pero bueno, es que en Webinar Prospector cuánto hay que invertir, cuánto hay que poner, o cuánto, bueno, la palabra que sabemos que, bueno, que es muy temerosa, ¿no? Cuando estás pensando ¿y cuánto tengo que invertir? Un negocio de Internet se hace muy fácil, con 1.000, 2.000 dólares se construye rápido un buen negocio, que no tiene nada que ver, con un convencional, que como mínimo vas a necesitar 10, 20, 30.000, 40.000 dólares para montar cualquier negocio, una tabernilla, una tasquilla, cualquier cosa, y vas a tener los mismos o más contratiempos que puedas tener un negocio en Internet. En un negocio de Internet, con 1.000, 2.000 dólares, cualquier persona puede tener un negocio, pero luego viene la parte de que a lo mejor no has sabido analizar el negocio, no tienes el negocio adecuado, has conseguido las herramientas, estás alimentado de YouTube, estás alimentado de cursos que has encontrado, pero te falta algo, no consigues ganar un dólar, lo que te falta es el apoyo de un equipo, el apoyo de una familia y el apoyo de los resultados que tenemos personas dentro de Internet y que ellos te expliquen sus trucos, que al fin y al cabo tampoco no hay ningún truco en Internet, siempre es lo mismo, páginas de captura, blog, tráfico, pero se varía mucho lo que hacemos este mes, al mes que viene, ya no nos servirá, vamos a tener que cambiar colores, vamos a tener que cambiar frases, vamos a tener que cambiar post para atraer el público, porque hay mucha gente en Internet luchando y peleando, la gran mayoría, lo hace mal porque no tienen un sistema y simplemente están gastando miles de dólares que ellos no se dan cuenta en su tiempo, entonces el tiempo es nuestro mayor activo y ya que vamos a hacer o estamos ilusionados o mentalizados de que queremos hacer un negocio por Internet, hay que hacerlo bien. Entonces, desde Webinar Prospector hacemos unos planos de negocio, unos paquetes, donde tienes todas tus herramientas, donde tienes todo tu sistema, que serás tuyo propio, no lo que hemos vivido también por experiencia de la vida, que te apalancas algunos sistemas, trabajas, pero luego el momento que tú cambias, porque estos negocios pueden cambiar mucho, igual estás con una compañía que estás muy bien, pero llega el momento que a lo mejor te recortan bonos, premios o no, ganas, o encuentras otra cosa que te es mejor, pues le tienes que dar un giro porque está muy claro en la vida, hay que saber tocar la flauta e ir a donde suene mejor el viento, entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener una identidad digital, la gente va a venir por tu cara bonita, no va a venir ni por expansión, ni por el negocio que tengas, ni por Webinar Prospector, ni por bla, 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 eso no sirve de nada, va a venir todos por tu cara bonita, por tus ganas de emprender y por tus ganas, sobre todo, de ayudar a las personas y debemos ayudar mucho a las personas porque estos negocios aparentemente son muy luminosos y da la sensación que hemos descubierto el santo grial y nada de nada, se gana muy bien la vida, poder llegar a ganar mil, tres mil dólares, considero que es bastante sencillo y a partir de aquí, pues bueno, ir creciendo dentro de Internet, ir creando tu mini imperio imperio o tu gran imperio y para eso necesitarás colaboración de muchas personas porque si lo haces solo o no estás con los mentores o las personas adecuadas, la verdad que va a ser un aburrimiento, vas a ser de los que están en el lado de que Internet son una estafa y hay mucha gente porque somos una minoría los que trabajamos en Internet, pero bueno, cada año hay más negocios, cada año hay más gente, cada año el comercio en Internet sube, pero algo exagerado lo que está subiendo, o sea, sí o sí no puede ser un sin techo digital, hoy todo el mundo tiene que estar en Internet, hasta el otro día lo conversaba con unas personas, hasta una persona que sea un trabajador solo para su currículum o solo para sus cosas debe tener un blog, más bien o más mal hecho porque si no lo está haciendo otro y en la empresa lo van a encontrar más rápido o lo van a seleccionar o lo van a seleccionar mucho mejor que otra persona que no la conocen, sí o sí tenemos que dar la cara, sí o sí nos tienen que ver por Internet, no hace falta que les expliquemos nuestra vida interior, eso es a gusto de cada uno pero sí como profesionales del sector tenemos que estar aquí porque sin la cara que es nuestra marca personal no vamos a vender nada y bueno, llegados aquí las personas que estén pueden solicitar cita con Guillermo, con Denise, con cualquier persona de expansión, escribirnos en el chat, ya nos vais conociendo por Internet y consultar estos planes no es porque vais a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero porque si no ni vais a saber qué autorespondedor utilizar, ni qué hosting tener, ni qué correos enviar, ni qué van a exponer, ni cómo me profesionalizo las redes, bueno, un montón de cosas que van surgiendo en el camino que cuando empiezas no las ves y es muy fácil comprar herramientas y puro de eso en Internet los sistemas están súper bien montados para que la compra sea muy rápida y efectiva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que dar la vuelta y que nos compren a nosotros, a nuestros productos y tener un sistema sobre todo que vaya en automático, 100% en automático, también me preguntan, no existen los negocios en automático ni los ingresos recurrentes y yo me río, ¿no? Y me río porque ya hace años que están inventados los ingresos recurrentes, ¿no? Pero en Internet se ha potenciado mucho, es fácil ir encajando ingresos recurrentes y cuando tienes un sistema puedes absorber mucho, cuando lo haces todo manual pues estás por aquí perdido o te has encontrado unos vídeos y has intentado hacer un blog y cuatro cosas, no, nunca vas a tener ingresos recurrentes, todo empieza por tener un buen autorespondedor, unas buenas páginas de captura y un blog, todo esto lo damos todo montado, blindado, garantizado y a más a más porque sabemos que no funcionan las personas solas, tenéis la mentoría o el compañerismo o la tutoría, llamar, como lo llamáis de muchas personas, ya somos casi 300 personas y dentro de estas presiones pues hay 15 que ya casi hemos llegado a 30 personas que nos encargamos de entrenar, de estar allí con las personas, de cualquier duda, cualquier cosa porque continuamente está el botón que no ves, continuamente el internet y se te cae el mundo y dices esto no es para mí, no, es una máquina, es una máquina y la máquina no piensa tan solo saber de dar el botón pero para eso estamos nosotros y sabemos que es una gran ayuda para muchas personas porque bueno, no queremos hablar de crisis porque dicen que las crisis es un enemigo, que en las crisis están las oportunidades, sí, es cierto, en las crisis están las oportunidades para unas pocas personas pero para la gran mayoría de personas lo pasan muy mal y también debemos de pensar en estas personas que lo están pagando, pasando muy mal porque no tienen trabajo, no encuentran trabajo, el mes se les hace muy grande, pues bueno, internet es una salida, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es fácil encontrar trabajo y un buen trabajo y el tiempo pasa, nos vamos haciendo mayores y bueno, internet está creciendo, sí o sí, hay que estar en esta pecera de pececillos, de tiburones, de estafadores, de miedos, llámale como le queráis llamar, si estás viendo esta conferencia es porque te interesan estos negocios, si eres cazador o pescador, estarás en otro nicho que yo no estaré y hasta me atreveré a criticar, pero bueno, no soy criticón, no, me refiero que esto es un nicho, un gusto, una afición porque yo empecé por ganarme dinero de internet pero luego fui conectando con una gran tribu, con unas personas que yo la considero mi familia, ¿no? Y esto ya es más que un club, más que una asociación y más que un grupo de amigos porque vamos en un barco que bueno, que ya lleva muchos cañonazos, cada día va mejor este barco, ya ahora lo tenemos bien blindado, o sea que podemos navegar e ir a fondo e ir a fondo y nada, contactar, Guillermo ahora lo explicará también, mi gran Guillermo porque cada palabra de Guillermo es un tip muy poderoso, lo que pasa es que muchas personas tampoco no captan la onda de Guillermo pero afinar la oreja que él deja muchos tips importantes para que podáis bueno, pues generar dinero y ayudar a otras personas aunque solo sea para que consigan 100 dólares a final de mes que vienen muy bien para pagar la luz y para pagar el teléfono y para estar viendo la tele, viendo el Facebook o los Five Millions o los juguetitos o todos los rollos que están muy bien un ratito, ¿no? Pero la gente, la máquina esta engancha a las personas, eso lo sabemos todos, el éxito del móvil y el celular, nadie lo diría que el chafardero, el chafardeo diera para tanto, ¿no? Pero ya que tienes un celular y un ordenador, joder, no seas borrico, aprovechalo que es muy fácil de que poco a poco y un ratito cada día aquí tengas tus ingresos y bueno, ya veremos qué va pasando en esta sociedad, ¿no? Pero internet hoy es una fuente o un mar de abundancia, hay pececillos y bancos de peces y tan solo hay que saber ir a pescar y te enseñaremos a pescar. Bueno, me he largado más de la cuenta y voy a dar paso a mi gran Guillermo y después que le haga una pregunta a Denise porque ya lo ha dicho ella, Denise es una mujer emprendedora, también empezó trabajando duro por su familia a las noches, la he visto muchas noches a las tantas de la mañana y digo, ¿qué hace esta mujer que a las siete de la mañana se va a trabajar? Pero se ha apasionado por esto y aquí vamos a la lucha. A cuchillo. Guillermo, a cuchillo. Guillermo, topa a ti la audiencia. Mira, el Máquina Zambrano ha estado tan incisivo, está tan embalado que yo no sé si ya cortar el webinar y me ir para las cuevas y a dormir. No, hombre, no. A ver, porque cuando uno está en tiro es como que está con el sabio corbata y está en tiro el tío y me gusta porque está... Bueno, porque estás contento porque ves que... Me gusta. No, no vienen muchas personas porque hay millones de personas que nunca conseguirán nada por sus miedos y por sus rollos que tienen en la cabeza, ¿no? Pero bueno, veo que van entrando personas y, coño, están haciendo las cosas bien en internet en 48 horas, en tres o cuatro días, poder ver a esa persona y decir, este es profesional y acaba de entrar. Por eso estoy contento. Perdona que te haya cortado. Bien, 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 bien. Bueno, este entrenamiento tiene como título ¿Qué factores te vuelven irresistible como emprendedor? Tiene un motivo por el cual he escogido este título. Lo que quiero compartir con ustedes es en cinco puntos cómo creo que es el proceso y acá no es para ponernos nosotros como emprendedores y cómo ustedes tienen que tomar ejemplo. Es al revés, es tratar de compartir cómo las personas en la red, por ejemplo, ahora en este momento hay una persona que está preguntando, ¿puedo tomar su ejemplo? ¿Puedo tomar el ejemplo de muchas personas que se unen después a un negocio? ¿Y cuál fue el proceso que hizo cada individuo para llegar a eso? Yo la he resumido en cinco puntos, podrían ser más, podrían ser menos, podrían tener muchas vueltas más. Denise, yo después le voy a hacer esas preguntas un poco a Denise y si puedo coger una persona de la sala que la estoy esperando, la voy a poner también como testimonio, porque a mí lo que me interesa mostrarles es cómo realmente vive un proceso una persona a la hora de emprender y busca figuras, negocios, puntos de referencia que hacen que después del buscar, al encontrar, se termine concretizando y materializando. ¿Y cuáles son los procesos que desde mi punto de vista en la experiencia que tenemos y yo en lo personal que he visto hacia nosotros cómo han terminado de unirse? ¿Ok? Así que esto es un poco la consideración que hacemos porque creemos que si esto nos pasa a nosotros, creemos que también te va a pasar a ti el día de mañana y que es importante que lo compartamos porque son todos mundos distintos, motivos distintos y se van generando situaciones muy distintas en base a la persona que te está siguiendo. ¿Vale? Acá como título el factor X un poco que es lo que yo he puesto como incógnita, como un punto de pregunta y que es afascinante porque para mí lo que yo doy por descontado no lo es para el otro, lo que para mí es difícil para el otro es fácil, lo que para mí podría ser algo que hago todos los días para algunas personas es un mundo, jamás lo han hecho, entonces es entrar un poco en la mente de tu cliente, de tu consumidor, del servicio por el cual estás creando toda una estructura para dar servicio. Entonces vamos a analizarlo en cinco puntos y los quiero compartir y luego ir correlacionando también con Denise y otra persona para que vayan viendo cómo son caminos muy distintos, pero al final qué es lo que cuenta y se resume realmente en un puñado en un puñado así de muy pocas cosas que son las esenciales. El resto son cosas importantes, sí, pero no son las que influyen a la hora de tomar una decisión. Hay cinco puntos en los cuales yo he tratado de resumir esta presentación por el cual creemos en mi experiencia yo lo he vivido al menos así creemos que se vuelven factores irresistibles a la hora de emprender y yo lo veo como un cuadro de doble entrada es decir qué es lo que hace que una persona se quiera unir a Denise se quiera unir a Antonio Zambrano se quiera unir a ahora estoy yo acá pero podría ser a parte del equipo a Laura Robinson a Lidia González a Abraham Arce que es de Perú se podría unir a Samuel Roja que es de México junto a Lidia que es de México se podría unir a Luisa Charly que es de Argentina Laura es de Estados Unidos yo estoy acá en Italia Christian Suter está en Ginebra en Suiza Yago está en España Denise está en España Antonio está en España entonces de alguna forma uno va empezando a buscar un negocio va conociendo personas en un negocio y estos cinco puntos son los puntos que yo he identificado como importantes necesarios y que en mi trayectoria un poco han marcado el motivo por el cual se han terminado de concretizar de convertir una idea a un hecho concreto que es unirse a un negocio y emprender ¿ok? y si para nosotros resulta bueno creo que sería una forma de compartirlo contigo que estás mirando este webinar para ver si a ti te resulta y seguramente le pondrás tu saliva tu huella para que también tengan tus propios ingredientes y se unan por otras cosas más pero estas son las cosas que yo divido que son la visión ¿qué visión tú le das al negocio? la continuidad ¿qué continuidad somos capaces nosotros de dar al negocio? la especialización ¿en qué te vuelves un maestro un mentor un ponente una persona que ha dedicado más tiempo más horas más errores más aciertos ¿cuál es el valor agregado que le generas cuando te pones de este lado a la hora de compartir y cuál es el valor percibido que esa persona que se ha unido le has generado no solo no solo tú sino tu equipo el ambiente el contexto el negocio ahí sí son una serie de factores que sería muy injusto adjudicarle a una sola persona yo soy de la idea que cuando algo funciona bien es mérito siempre del equipo cuando algo no funciona si soy yo el responsable directo es responsabilidad mía el motivo por el cual no funciona algo pero si algo va bien siempre es colectivo siempre lleva la quinta persona que es el nosotros porque si no sería muy fácil definir que por una sola persona todo pasa para bien o para mal pasan por una serie de situaciones que es el motivo por el cual expansión es un programa de equipo ¿ok? hay individuos pero está hecho por un equipo ¿y cuál es nuestra fuerza? el equipo entonces el valor percibido es lo que yo creo en términos marqueteros porque al final yo soy un marquetero en términos marqueteros ¿qué valor logramos ponerte acá en la frente para que digas tú yo valgo esto y cuánto el mercado paga por tus servicios es decir es decir que no solo es lo que tú dices que vales sino qué valor el mercado reconoce a tu talento a tu servicio a tu trabajo ¿me parece bueno el enfoque? chicos porque yo lo que voy a hacer es mostrar una especie de de ítar que creo que es lo que se va a dar y se da siempre se dio y se seguirá dando solo que los caminos son muy distintos y las formas son increíblemente distintas de cada uno y eso es lo bueno donde vamos a ir cogiendo si podemos ejemplos porque estoy seguro que Denise Ceballos que hoy está acá hace un tiempo ella hizo un camino y llegó y donde llegó a través de su propio camino que fue muy distinto al que hice yo al que puede haber hecho Antonio Zambrano mucho tiempo atrás o yo mucho tiempo atrás y seguramente es distinto al que hizo el Denise seguramente es distinto al que va a ser o al que hizo esta persona que yo sirvió en la sala la voy a levantar como testimonio la primera palabra que lo dice todo es la visión es decir una de las dificultades que hay en la red es mostrar hacia donde estamos yendo entendemos que hay necesidades que hay hambre que tenemos que generar ingresos y eso está muy bien es fisiológico todos necesitamos vivir de algo todos necesitamos comer pagar nuestras boletas como decía Antonio pero no quita que si no hay una visión y no muestras esa visión yo fui entendiendo a furia de experiencia de errores y aciertos que es lo único que entre comillas me ha premiado o me ha castigado en la red cuando no tuve bien clara bien firme la visión del negocio y hacia donde yo estaba yendo y hacia donde estamos arrastrando arrastrando a las personas porque nos va a pasar que estas personas son las que de alguna forma que seas consciente o no inspiras constantemente estás guiando estás motivando a tomar decisiones acciones aunque no la hagan en ese momento las estás les estás dejando pequeños trocitos de migas para que te sigan y estas personas un poco lo que están empezando a ver es hacia donde los quiere llevar porque puede ser que en un webinar absolutamente no han entendido nada puede ser que han visto un pedacito del webinar y les ha dejado simplemente una inquietud puede ser que ese webinar sea lo que le faltaba para cerrar los pasos que tenían que dar para comenzar un negocio es decir que nunca sabemos dónde se encuentra esa persona tu cliente y yo lo llamo un cliente porque lo tenemos que servir como tal no obstante se vuelva parte de la familia de la tribu del negocio del equipo sigue siendo un cliente que entró por un motivo ha confiado en ti para que lo transportaras desde un punto donde se encuentra hoy a un punto donde ha visto y tú le has visionado visionar significa mostrarle más allá de lo que no se puede ver es decir yo detrás de esta foto me lo tengo que imaginar pero intento dar una visión y eso solo lo puede ser la persona el grupo el negocio que intente mostrar más allá de lo que hoy no puedo demostrar que va a pasar es como la fe es decir uno puede creer en algo pero es un acto interno porque tiene esa visión tan clara que se fía de ahí viene la fe viene del latino del italiano fidare es la fede es esto esta es la fede es el anillo es algo que cruza con un compromiso fuerte algo que no se ve el amor el compromiso en una pareja en este caso un negocio hacia donde lo está llevando esa es la visión es mostrarle lo que aún hoy no puedes demostrar que será así pero le estás mostrando o le estás contando que hay del otro lado de la montaña y con eso simplemente le estás ayudando a tomar decisiones porque ese camino lo quieren hacer junto a ti el segundo paso es el de la continuidad yo me he topado en tantos años y esto me lo confirman todos los santos días las personas que se unen a nosotros que tus prospectos te observan y te observarán a ti si el día si estás ya emprendiendo te habrá pasado si emprenderás con nosotros lo verás me lo dirás tú dentro de unos seis meses un año que esas personas te siguen esas personas te vienen observando muchos en silencio y tú no sabes ni siquiera de la propia existencia porque del momento que tú compartes información por ejemplo estamos haciendo un webinar del momento que mandas correo a una lista haces un facebook live apareces en un evento público con otras personas nosotros con Antonio con Denise participamos eventos y pasa que bueno una foto la publicas en facebook algo que no tiene más trascendencia de lo que tenía un evento personal con compañeros de trabajo la publicas pero en tanto has dejado ahí de vuelta un rastro evidente de tu actividad en la red haces un webinar como el de hoy es indudablemente otro rastro que dejas instalado en la red y que aparte lo envías a tu lista y que aparte queda acá en un facebook live y que aparte lo puedes rever y que alguien hace un comentario y que sea amigo del amigo y todo de a poquito va haciendo confluir más información nuestra a personas que si no se declaran si no se manifiestan y no sabemos qué tipo de seguimiento están haciendo con nosotros porque están empezando a tomar información algo le has dicho algo le has compartido de información o en el negocio en el cual la encuentras o en el negocio hacia donde quieres llevar a las personas o en el nicho de mercado al cual te diriges o el tipo de personas que están trabajando en tu equipo o simplemente qué es lo que te entusiasma hoy de tu negocio y qué es lo que compartes con tus clientes a algunos les gustará a otros no a algunos es lo que les hace falta a otros están buscando otra cosa pero indudablemente eso empieza a dejar rastros evidentes que a esa persona le interesa lo que tú estás haciendo pero por X motivo y eso es la magia de la red empiezan ya a tener esa legítima duda que algo tiene que ocurrir en sus vidas para hacer y acercarse de donde están ahora a lo que nosotros proponemos pero en tanto siguen estando para nosotros como personas desconocidas porque yo he lo he constatado de persona hay una persona que si puedo más tarde invitar a la sala quiero que diga su testimonio no 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 nos hizo nos hizo presente por un año y hace un año que nos viene siguiendo significa que no es algo sincrónico y simétrico hago un webinar la persona se registra entra viene vamos hablamos y cerramos está quien lo hace así y quien lo hace después de tres meses quien lo hizo después de seis meses de un año de dos años yo tenía personas por dos años que después han dicho si te conozco hace dos años yo no sabía ni quién era porque no nos habíamos relacionado pero ellos sabían todo de nosotros sabían perfectamente qué hacíamos si habíamos estado más de un negocio en qué negocios estábamos entonces acá me dejo una reflexión que tú eres un exponente público un ponente eres una figura mediática que para bien o para mal y así es la red cuanto más expuesto estás y más vulnerable a lo que dices y haces estás expuesto porque las personas tienen memoria de elefante y te van a pescar lo que dijiste lo que hacías lo que estás haciendo hoy y empiezan a ver un poco cuánto es una línea continua o cuánto es discontinua tu línea de trabajo tu forma de operar tu forma de trabajar tu forma de hacer negocios con quién hace negocios cuál es el modelo de negocios por eso para mí todo es válido en la red pero si uno pudiese ver la red de hoy hacia atrás y entenderíamos muchas cosas solo que la red se entiende de hoy para adelante pero yo hago experiencia de mi pasado para entender dónde estoy hoy en mi presente y lanzar para los próximos años a futuro solo puedo hacer tesoro de mi pasado porque las personas que te están siguiendo conocen tu pasado aunque tú te olvides algo deja siempre rastro y esas personas van sumando esa información y les se les aparece como algo coherente y continuo o descontinuo el tercer punto es la especialización la especialización es lo que buscamos de tanta información que hay en la red hoy y hoy la hay hay demasiado a mi gusto es difícil es muy pero es realmente muy difícil quedarse con poca información y verticalizar porque todo es una estimulación sensorial a querer aprender algo nuevo o a querer interiorizarse sobre algo y lamentablemente el día tiene 24 horas ¿qué les parece hasta acá chicos? ¿les pasa a ustedes que aunque se quieran especializar en algo es como que la capacidad de concentrarse en algo es muy difícil por la cantidad de estímulos diarios que tenemos por todos lados por las redes sociales porque nos quedamos con un comentario porque vimos una nueva herramienta porque nos hablaron del nuevo negocio por el problema del vecino del gato es como que hoy todo es volátil todo es entre comillas queriendo es muy muy ligero superficial entonces es difícil ir en profundidad porque estamos demasiado expuestos a demasiados medios de información que todos nos nos incandilan con una luz más fuerte que la otra entonces de alguna forma generan una pequeña ceguera y te mueve la mirada y va para allá donde hay más luz después viene este y te la mueve para otro lado y ahí ves más luz más fuerte y te corre la mirada y después te la vuelven a correr acá y estamos constantemente desfocalizados y nos cuesta especializarnos pero una de las cosas que he aprendido en la red en estos años en los cuantos años que llevamos es que la red paga la especialización hoy por hoy más que nunca antes no antes podía ser más generalista porque el que sabía en línea de máxima un poco de todo era el que tenía un conocimiento un poco de todo que era mucho más del que no tenía conocimiento absolutamente de nada y hay un poco de oído la gente toca de oído sabe sonar la viola un poco por lo que escucha y un poco porque viene en youtube todo mierda y un poco algún ruidito te gase ahora el que el que quiere realmente tomar lección de guitarra se busca un prof de guitarra que sea de guitarra acústica guitarra acústica que sea un tipo de melodía ese tipo de melodía es decir que la gente ya va ahora entre ceja y ceja con un láser va a algo específico y tienes que tener maestría en algo por eso es importante empezar a promover una bandera de especialización y yo encuentro cuatro grandes banderas en los negocios en red por lo cual vale la pena especializarse desde mi punto de vista o el tráfico porque es una pierna fundamental es un tiene que ser una de las anclas sobre el cual apoya fuertemente tu negocio o las ventas porque terminarás vendiendo máster y si no aprendes a vender sin vender va a ser difícil que hagas pasta porque al final tiene que haber una transacción entre la información formación que das y la oportunidad para formar que se forme y que pueda ser un negocio y para eso tiene que haber una transacción económica si no no estaríamos en el mundo de los negocios tenemos en el mundo de los pasatiempos de comunidades sin fines de lucro que son todas nobles pero no es este en nuestro canal porque lo que nosotros promovemos es la primera cosa desde mi punto de vista que te lleves un sueldo es la primera cosa que cualquier ser humano puede hipotizar puede imaginar y puede hasta casi internalizarlo no hace falta hacer un esfuerzo deshumano para que te la creas es decir que lo que ganas offline lo tienes que ganar online y empezar a desarrollarlo para que se vuelva algo creíble en tu mente y una vez que empiezas a ver que se puede ganar mil mil dólares mil euros que es un sueldo en Europa básico y que puede ser más de un sueldo en Sudamérica pero uno no es rico millonario ok ahora vayamos por dos mil vayamos por tres mil vayamos por cinco mil y ahí sí se empieza a subir porque lo que es creíble por un lado empieza a ser creíble con un número más alto es decir que acá estamos apuntando a armar emprendedores que sepan emprender y hacer dinero ok vivir de la red el cuarto punto es el valor agregado hasta acá tiene alguna pregunta chicos que dicen a ver que me dicen por acá que me dicen yo escuché el denis yo estoy escuchando y si lo veo todo hasta aquí bien explicado aquí todo perfecto después te voy a hacer unas preguntitas mi hijo a ti bueno acá la banda si quiere poner preguntas ponga no más el cuarto punto es el valor agregado que es lo que nosotros cuando cuando una persona se une a nuestro negocio por ejemplo a expansión dijimos que tiene dos grandes tiene dos grandes dos grandes puntos sobre los cuales se apoya todo el negocio de expansión que es asesorar en negocios digitales asesorar significa entender un problema y mostrar una visión y una solución a ese problema y la segunda es dar un programa personalizado de coaching uno a uno es decir es llevarte de la mano para que de un punto puedas llegar al otro punto en la mejor en la mejor forma posible en el camino no sé si el más corto pero el que sea más premiante el que sea más performante el que dé el mejor resultado y no necesariamente el más fácil porque el más fácil podría no ser el que tú quieres tú quieres el que dé el resultado que tú deseas y si ese camino es difícil bueno toca hacerlo difícil pero no porque hay que hacerlo difícil sino porque estás apuntando a un negocio tal vez más complejo si es simple hay que volverlo muy simple pero todo lo hacemos en función a lo que pide el cliente no es a lo que decimos nosotros es a lo que está poniendo como problema si nosotros entendemos que el cliente que se incorpora sabe un poco aprender este oficio que es el de emprender bueno es lo que nosotros creemos que le podemos dar el valor agregado es mostrarle que se le puede si tú hoy aprendes de nosotros creemos que tú mañana podrías enseñar a los demás para que aprendan de ti porque lo que enseñamos es la duplicación no como fotocopia sino que dupliques el arte de un sistema de trabajo que si tú has aprendido y tenías poca experiencia tienes que inspirar a otras personas que tengan poca experiencia y que tú les puedas enseñar a hacer lo mismo que con poca experiencia tengan el coraje de emprender porque no hace falta ser un experto sino tal vez no estaría acá estaría enseñando estaría diciendo cómo se hace pasta bueno estaríamos por ahí formándonos también con él nos vivimos formando por gente que es mejor que nosotros o que tiene algo para integrar en nuestra formación siempre es que es justo que alguien se forme con nosotros si tiene menos experiencia entonces este valor es lo que tenemos que dar nosotros entonces un poco la promesa porque si no hay una promesa de agregar las personas no se van a unir ni a un negocio ni a tu persona y acá entra la persona en la palabra persona ¿por qué? porque somos un equipo somos todo lo que querramos pero al final hay personas detrás de un equipo hay un Antonio Zambrano está Denise está Laura está Lidia está Samuel está Luis Achardi está el Yago qué sé yo todas las personas que hacen parte de Expansión Laura Lidia González Samuel Rojas no importa con quién elijas Carlos Sala que es una persona que se está uniendo ahora estamos esperando simplemente un par de formalidades ok al final vas a elegir una persona una persona vas a elegir dentro de un equipo ¿por qué nos interesa las dos cosas? porque esa persona individualmente tiene el valor que tiene es un individuo solo a ese individuo lo pones en un equipo entre nosotros como equipo y a la persona que quiere iniciar algo en un equipo y joder es como es como un pequeño elefante recién nacido que está protegido por una manada de elefantes y saben que son matriarcales los elefantes y ahí lo que hacen es los elefantes empatizan con el ritmo del pequeño eso es lo que hacen no van ni más rápido ni más lento tienen que sostener y hacerle aumentar de ritmo a ese animal que está necesitando una guía pero que se mueve por equipo porque en su individualidad no podría tener ninguna chance de sobrevivir y en los negocios pasa lo mismo tenemos que trabajar en equipo porque el equipo es lo que hace que todo sea más factible aún sin tener toda la experiencia de este mundo porque se comparte información y porque las dinámicas de un equipo cambian mucho a las dinámicas individuales la parte individual tiene que servir simplemente para que se unan a ti porque eres capaz de empatizar porque eres capaz de indirectamente atraer un tipo de cliente que está más en línea con tu persona por una especialización que has adquirido una maestría le has dedicado mucho tiempo a algo y le serás bueno bueno eso es uno de los motivos por los cuales también se unen pero acá lo que hay que hacer es terminar de agregar valor a esa persona y eso lo hace una persona no lo hace solo el equipo lo termina siendo la persona porque fue formada por un equipo todo está orientado al individuo pero el trabajo es colectivo el trabajo nuestro es grupal para que tú como individuo crezcas económicamente profesionalmente en tu desarrollo personal en tu marca personal en las ventas y vuelvo al punto de antes que nos dije una cosa acá hablamos o de tráfico o de ventas o de branding lo que llamamos marca o de desarrollo personal son las cuatro patas sobre las cuales te tienes que especializar porque esto es lo que terminan comprando en cualquier negocio en cualquier industria independientemente del color de la raza de tu cultura y de donde vivas y del negocio de desarrolles terminarás obteniendo maestría o en tráfico o en ventas o en marca personal o en el desarrollo del ser humano que desde mi punto de vista es lo que potencia a mejor tráfico a mejores ventas y a mejor marca de tirismo a la mejor marca de Antonio Zambrano Sociedad Anónima a Denis Ceballos Sociedad Anónima a Laura Robinson Sociedad Anónima es decir son personas son personas que se vuelven marcas y si como sabemos que de acá a poco tiempo todo lo que en el mercado tradicional cuesta mantenerse por una cuestión de estructuras y porque a cambio de la economía esas personas están armando sus pequeñas sociedades anónimas en la red y son individuales después ¿qué hacen? se cooperativizan se funden como la General Motors con la Fiat con la Chrysler y vuelven un único holding ¿por qué? porque la Fiat solo estaba en dificultad la Chrysler tenía otro problema la General Motors tenía otro entonces lo que empiezan a armar es uniones polos de trabajo entonces entre una empresa y la otra arman polos de fusión y lo que hacen es algo más grande porque individualmente no tienen la fuerza ninguna de las dos para caminar con sus propios pies y entre las dos vuelven a armar un equipo de trabajo más fuerte y lo que está pasando es que van achicando la cantidad de jugadores pero los que quedan quedan más fuertes acá la idea es que el que se inicia en un negocio en red pueda sentirse más fuerte empoderado por un equipo porque en algún momento tú tienes que volar por tu cuenta y después serás tú la misma persona que armarás equipos y armarán tus equipos otros equipos pero todo nace del individuo que se apoya y se apalanca de un equipo y por último es el valor recibido el último punto es lo que consideramos que podemos aportar a una persona y que el día de mañana una persona quiera pagar y cuánto para trabajar contigo en última instancia en el negocio en el que emprendas que decías emprender vamos a tener que evaluar qué haces qué quieres hacer a qué tipo de negocio te quieres dedicar y al final del día de mañana tú lo que terminarás siendo es un formador un coaching o un coacher o un experto en tu negocio y donde lo que enseñarás es eso la maestría que has adquirido en tu negocio y la capacidad que tienes para ayudar a tu equipo a obtener resultados el resto es lo que hay durante es lo que hay en el proceso es lo que has tenido que hacer para llegar del punto A al punto B por una vez que llegas tú y ayudas a las personas eres un facilitador de esas tareas bueno las personas comprarán eso y eso tendrá un valor intrínseco en el mercado que será el motivo por el cual las personas pagarán mil mil quinientos dos mil dos mil quinientos tres mil cinco mil lo que sea dólares euros por trabajar contigo si es mucho es poco es el mercado el que determina el precio y el precio real es cuando alguien lo paga si alguien pagó dos mil los vale sí porque alguien lo ha pagado si alguien no los paga es porque o esa persona no era tu cliente ideal o porque el mercado dice que tú no vales ese precio esto es una ley de oferta y demanda por eso a mayor solicitud de tu trabajo mayor será la retribución que tú podrás pedir porque el mercado está determinado o está pidiendo tu servicio y está solicitando tu trabajo y tú le pones un precio cada vez más alto porque de todas formas lo van a seguir pagando y no puedes atender a 100 a la vez ni a mil a la vez ni a 10 mil a la vez entonces lo que haces es una tijera más chica y le pones un valor y eso simplemente es el valor que el mercado te atribuye como profesional de esta industria ¿se entiende? estos son cinco puntos que llevan a volarse interesante atractivo un emprendedor a la hora de liderar atraer un poquitito armar un equipo de trabajo y ayudarlos a un poco a obtener esos resultados que estaban buscando por el cual el día de mañana tú junto a tu equipo podrías hacer exactamente lo mismo porque el proceso es igual solo que se adapta al negocio al cual cada uno ambiciona emprender y que quiere obtener resultados los caminos son distintos y lo que yo quería mostrar acá es y ahora le voy a hacer algunas preguntitas a Denise y si está después Raúl por ahí lo sumo a la sala es como cada uno va va percibiendo a ese posible mentor a ese posible equipo de trabajo a los integrantes del equipo de trabajo porque van tocando una serie de situaciones que se fueron dando que por ahí para ti no eran importantes que estabas dando un entrenamiento para esas personas sí han desde mi punto de vista los han impactado positivamente o negativamente si no te cogen si no te eligen porque hay algo que estaban buscando que lo han encontrado en ti o que si no lo encuentran en ti lo van a encontrar en el que estaba al lado tuyo por eso si como al final todo es marca personal al final a alguien se tienen que unir no se puede unir a 20 personas contemporáneamente se van a unir solamente una persona bueno esto es lo que enseñamos que si como creemos que hay clientes para todos clientes para Denise clientes para Antonio clientes para mí clientes para cada uno de los individuos de nuestro equipo es importante que cada uno se muestre de alguna forma no solo por lo que es pero también por lo que quiera traer si Denise quiere trabajar con mujeres es correcto que le hable a las mujeres y le hable al femenino si Denise quiere trabajar y le da lo mismo con hombres y mujeres que hable en forma indiferenciada al masculino y al femenino porque al final atraemos lo que estamos de alguna forma empujando promoviendo y esas personas son las que se te van a unir después los caminos que han hecho para llegar a ti son realmente un mundo cada uno en el suyo muy distinto al de otra persona que se ha unido son realmente planetas distintos porque cada uno ha hecho búsquedas y caminos y tiene inquietudes muy distintas las unas con las otras pero al final todos quieren la misma cosa emprender tener éxito tener prosperidad empezar a tener un equipo de trabajo quieren volver a soñar quieren volver a ser parte de un proyecto quieren volver a sentirse gratificados quieren sentirse nuevamente dignos y merecedores de ponerse a sí mismo un valor para el mercado y esta vez no que se lo ponga una empresa o un empleador sino que ellos mismos aprendan a mercadearse a brandearse a volverse una marca para que el mercado los compre porque hasta ahora un poco la empresa te compraba un empleador te definía cuál era tu sueldo y ahora tienes que ser capaz tú de volverte suficientemente atractivo como emprendedor para que el precio que tú solicites el mercado te lo pague hay un cambio de roles pero si uno sabe hacer este trabajo es un ejercicio muy importante porque considero que son lo que hoy está pidiendo el mercado que seamos capaces de agregar valor masivo a nuestros clientes no importa si eres un empleado tu jefe te lo pide porque si no te da tres patadas en el culo después de dos días porque pierdes sus clientes si eres un emprendedor lo tendrás que hacer si quieres tener clientes y hacer ventas si eres alguien que está buscando iniciarse en la red bueno ese es un poco el camino agregar valor hoy lo tendrás que comprar a alguien y mañana lo darás tú a alguien lo importante es que haya un camino claro así que por ahora me freno acá dejo de hablar Anto ¿quieres hacer algún comentario? si no le quería preguntar a a Deniz un par de cositas yo te la dejaría a Deniz con la primera pregunta tú que yo estoy viendo a ver si está Raúl por acá que lo debería sumar y la segunda pregunta se la hago yo si te parece Anto claro me parece perfecta además que hable Deniz porque siempre salimos nosotros dos y ahora hoy que parecemos el grupo mecánico con la roja que cante ya tocamos nosotros el organillo pero si que falta Deniz la experiencia que tiene de que está con nosotros bueno que siente o bueno decir primero que yo cuando hace año y algo cuando empecé no tenía ni idea ni idea de nada de lo que se hacía en internet pensaba pues las creencias que tiene mucha gente que el Facebook solo servía para como tú decías chafardeo y bueno pues he ido siguiendo he ido siguiendo la ruta buscando las personas que me iban aportando los conocimientos que yo no tenía como decía Guillermo también venimos ya de otro sitio ya nos conocemos a ti también Antonio y bueno me he ido guiando por 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 los conocimientos que tenían ustedes que eran mucho más que los que tengo yo y eso es lo importante unirse a las personas también que te puedan aportar que te puedan enseñar irte formando tú también y para después tener algo que ofrecer y bueno encantada de estar aquí yo Denise ¿hace cuánto tiempo o cuánto tiempo te llevó a ti iniciarte en este negocio por ejemplo en el negocio de mentoría y coaching? pues poco ¿cuánto? definelo no sé menos un mes un día un año cinco meses ¿cuánto? nada como habíamos dicho veníamos de otro sitio y yo en cuanto cuando salió pues fue lo primero que hice ahora entonces ve al negocio precedente que no tenías un histórico no tenías ¿cuánto tiempo te llevó desde que estabas curioseando en la red a unirte al primer negocio con un equipo de trabajo? bueno es que en el primer negocio pues me uní a una persona y ya después pues sí que entramos en lo que era algo más más grande pues tres meses ok y en este en este caso ahora te ha llevado nada fue casi un pasaje instantáneo ¿correcto? ¿por qué? porque según tu opinión ahora fue casi un pasaje obligatorio lo hice más por el equipo que ya veníamos la confianza que me daban esas personas que eran vosotros y y y todo lo que me podían aportar y si me lo aportaban antes pues me lo pueden seguir aportando ¿podría decir que uno de los factores que a ti te han más influenciado para cortar los tiempos de toma de decisión ha sido la confianza? porque conocías las personas el equipo sí ok y en la confianza ¿qué te servía? ¿qué es lo que estaba bajando como nivel de ansiedad el tener confianza de Antonio de mí o de otras personas ya conocías? porque si no tienes confianza ¿cuál era? el opuesto a la confianza ¿y qué que suscita el no tener confianza y tener lo opuesto de la no confianza? ¿cuál es el terror que hay detrás? al tener yo la confianza de las personas que estaban dentro del equipo me permitía también confiar más en lo que yo podía hacer ok porque consideras que a través de la confianza tú lograbas hacer mejor tu trabajo te sentías más claro creyéndomelo yo y eso ¿y por qué te lo creías más a través de nuestra confianza? ¿por qué alguien te ha dicho que tal vez valía más de lo que tú pensabas que no valía una mierda? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque como ya decía pues yo no tenía ni idea de esto no tenía ni idea de los negocios y a medida que fui pues capacitándome fui aprendiendo y fui dándome un poquillo a conocer pues sí que me lo decían que tenía potencial que podía hacer estas cosas y yo ya me lo fui creyendo y me di cuenta de que de verdad es que yo puedo puede ser también que a veces hacía falta un punto de comparación es decir a veces uno para entender si es alto y bajo necesita ponerse junto a otras personas para tener un parámetro de medida ¿no? es decir yo soy un poquito más alto que Antonio más bajo que Rixio es decir depende con quién seré más alto pero es más bajo que Rixio ok pero tú de lo que sabía antes a lo que sé ahora ok porque entiendes que ahora lo que sabes es por encima de las personas que ves en la red que no saben es decir hay un punto de comparación no solo contigo en relación también a la red a la comunidad a la cual tú te diriges después para ofrecer servicios es decir que a veces uno cuando emprende en red no tiene parámetros certeros de dónde está respecto a dónde está la mayoría los que ya venimos trabajando hace mucho tiempo sí porque sabemos que hay personas que realmente son la leche la miel y todo lo que le quieras agregar y la mayor parte digo no me dice nada de nuevo ya lo hemos visto lo hemos hecho lo hacemos mejor lo hacemos peor nada no me dice nada es decir que ya tenemos un parámetro objetivo de nuestros límites y de nuestro potencial porque algunas cosas las hacemos mejores que otros otras cosas no nos interesan y no nos hemos especializado y en otras estamos siempre siguiendo a los mejores porque para seguir a los peores estamos mandados ¿no? buscamos siempre claro buscamos siempre el número uno ¿cómo hace esta persona para hacer esto? bueno esa es nuestra motivación eso es lo que Denise busca en nosotros lo que nosotros a su vez que tenemos experiencia buscamos ir cada vez más alto porque tenemos que ir a coger del number one ¿no? de la media paja que ya lo hicimos eso ya lo sabemos ya nos hemos equivocado lo hemos aprendido y ahora lo sabríamos hasta compartir entonces Denise una pregunta más ahora que muchos no saben que la historia de Denise fue fue de grande coraje desde mi punto de vista ha tomado una decisión ¿quieres contar un poco a la hora de emprender en estos últimos meses cuál fue la decisión que has tomado y por qué crees que te está yendo bien en los negocios cuál fue y cada uno tiene un momento histórico en su vida donde marca un antes y un después uno de los tantos antes y después cuál podría haber sido últimamente o en tu carrera corta porque no estás hace mil años en la red así que sabemos que uno no tiene que estar 27 años en la red para empezar a empezar a generar resultados no es un trabajo de para mañana pero tampoco hay que esperar 20 años porque a ese punto salimos vamos todos a robar no sé vamos a robar gallinas en el interior porque hay que comer de algo ¿no? pero sabemos que se pueden generar cambios importantes ¿cuál fue un poco un pasaje importante en tu vida por la cual eso te ha ayudado y te ha facilitado hacer mejor tu trabajo en tu caso? pues hace dos meses pues yo dejé mi trabajo mi trabajo tradicional que tenía y porque quería dedicarme de alleno quería dedicarme de alleno pues a lo que son lo que estamos llevando hacia adelante ¿no? los negocios por internet quiero trabajar desde mi casa quiero disfrutar de mi tiempo quiero dedicarle tiempo a esto para hacer las cosas de manera profesional y bueno que lo dejé todo dejé mi trabajo y todo y pues ahora me encuentro ¿quieres compartir qué hacías antes antes de dejar tu trabajo? pues trabajaba de dependienta en una tienda de ropa infantil trabajaba seis días a la semana de lunes a sábado desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y bueno un salario mísero pues tiene ganas de compartir tiene ganas de compartir ¿cuánto? ¿cuánto era mísero? Mísero pues ochocientos euros ok para ella es decir es todo subjetivo todo es relativo en la vida no hay nada que sea absoluto lo que para ella es mísero otro diría ah yo me mataría por un sueldo ochocientos bueno para ella para sus objetivos para su estándar de miserable o aceptable o glorioso para ella ochocientos a romperse el tuje seis días a la semana era mísero tal vez porque daba mucho no sabemos cuáles son los parámetros totales pero en términos absolutos determina que ese dinero no pagaba correctamente todo el tiempo que le dedicaba tantas horas por semana tantos días por semana para que le quedara un día a la semana y ochocientos euros en el bolsillo poco mucho para ella es mísero y es aceptable pero fíjense que no obstante tuviese un trabajo que no hay que escupir sobre los trabajos porque mucha gente lo busca lo tomó como palanca para decir a este punto tengo que buscar la forma me dispiace manu soto ve está hablando solo el celu no sé segundito ok se dispara solo el muchacho es que es muy sensible mi celular está hablando de la cole y se puso así es así los celulares son inteligentes cuando cuando la cuando Denise deja el trabajo en la apuesta que ella hace de dejar un trabajo de ochocientos euros por una apuesta a ella misma creo que ese pasaje es lo que marca la diferencia y no digo que hay que dejar los trabajos yo no soy pro de deja tu trabajo porque no es una elección totalmente personal es un camino sí, perdón no, no ella también tuvo una experiencia de sacrificio en su trabajo y por las noches los niños como madre que es es un camino ella sola es decir ella tuvo que tramitar una serie de frustraciones que al día de hoy dijo yo para trabajar por ochocientos llego a la conclusión que prefiero ganarme la vida desde cero empezando por la red pero no llegas de un día para el otro la gente no deja un trabajo pensando que acá empieza a ganar cinco mil euros mañana porque no es verdad y jamás hemos prometido eso es verdad Denise o te hemos dicho que acá sonríes porque eres bonita te vas a llenar de pasta de hoy para mañana es decir fue un camino que ella tuvo que vivir que dijo tal vez a furia de hacer tantas renuncias ver poco a mis hijos ella es cubana a ver perdón hijos no tengo ay perdón perdón eso lo dijo Antonio por su familia porque usted es pareja ella quedaba bien ¿no? no quedaba bien pero no es verdad es verdad porque yo no sé te he visto con algunos niños en algunas fotos no yo no te he sido sobrino sobrino ok ok porque Denise es cubana vive en España es decir y eso yo lo sé lo que es ser expatriado porque yo soy argentino vive en Italia es decir que ya hubo un precio que hemos pagado alto que es dejar un país y no por ah estamos obligados fue una elección es decir podremos gobernar mañana si quiero pero ya hay una deprivación algo que teníamos y lo hemos perdido así que ya estamos pagando peaje ya estamos pagando peño y grande porque cosas que uno podría decir voy a ver a mis abuelos mis tíos mis hermanos voy para allá voy para aquí eso yo me tendría que hacer 15.000 kilómetros un día entero de avión y llego a Argentina y bueno y tiempo que el tiempo es lo más difícil a veces de conseguir aparte del pasaje ¿no? ella llegó a esa instancia en ese caso ella le hizo el click cuando dejó un trabajo a otro podría ser cuando Antonio dijo una frase o porque remarcó en un entrenamiento un aspecto importante del negocio cada uno yo lo que quiero dejar de este entrenamiento es que tiene un camino para abordar los negocios había una persona en el chat que estaba diciendo necesito trabajar necesito crear un empleo en Perú se está mal ok te puedo asegurar que en España no se la pasan de la puta madre y estamos al norte tienen un poco países como Francia Italia y más arriba Suiza si van a tomar los buenos y tú tendrás otros países es decir el bien o el mal ya hoy todo es relativo entonces creo que hay que empezar a pensar de otra forma que hay que empezar a emprender por uno mismo donde uno se sienta más cómodo si es en internet fantástico porque creo que el escenario es bueno es donde yo invertiría tiempo y dinero en la red que es el escenario laboral profesional donde pasará un poco nos guste o no nos guste pasará por ahí la cocina el bacalao se cortará por la red por abajo van a seguir quedando las empresas tradicionales que tienen que tener un lugar físico y después porque convenga a los profesionales también tener por ejemplo que hace mi esposa que es psicóloga ella no se le pasa al día de hoy por la cabeza hacer trabajo online porque no le interesa ella quiere ver a su paciente los olores el ambiente ¿lo podría hacer por Skype? sí le han dicho mil veces no lo haría pero por su forma de trabajar no lo quiere entonces yo lo que hago es le cojo pacientes del online y se lo llevo al consultorio ella quiere físicamente un consultorio quiere un estudio donde poder atender a sus pacientes y el que habrán siempre profesiones que seguirán siendo físicas pero el 100% del negocio de mujeres es digital desde ahí yo le pesco a los pacientes que buscan un psicólogo y se lo llevo a su consultorio pero fíjense como tranquilamente son dos mundos que conviven muy bien se integran muy bien y ella no va a dejar su trabajo físico porque lo adora lo ama ella quiere tener en su territorio un lugar donde acoger es como una casa ¿no? cuando uno invita a gente a comer a su casa está contento de hacerles de anfitrión y invitarlos a su casa o ir a la casa de otros y acá no hay que reemplazar todo por la red la red es simplemente un escenario donde tenemos muchas oportunidades después para volver a llevarlos al tradicional dejarlos en online es decir es un escenario muy cambiante pero en la red tenemos muchos escenarios de posibilidades que en el tradicional han cambiado no digo que no existan han cambiado mucho o hay que tener mucho más dinero y digamos que las personas que están hoy a falta de liquidez entonces empecemos a formarnos para generar ingresos y tal vez el único pasaje importante que dejaría es que esto siempre lo dice el Tony Robbins ¿no? él dice una cosa que no pensamos seguido que todos tendemos a mirar las cosas como si tuviese que pasar en seis meses un año y nosotros no vemos por qué nos preguntamos la misma cosa para los próximos 10, 20 años porque algunas cosas necesitan ser medidas en ese lapso del tiempo porque llegaremos si tienes 20 a los 40 si tienes 40 llegarás a los 60 y es justo que pasen una década dos décadas para que midas cosas que van a tener relevancia entonces hay cosas que hace falta tiempo y y y un gimirancia visión porque por ejemplo podríamos sembrar bien para nuestra vejez los que estamos con la edad como Antonio y yo que ya somos sobre los 50 y yo no 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 que estamos engañando a las chicas nos sirvan a estas chicas del colegio 50 años con pasta y con tela en el bolsillo que más quieres sabes como te la traes como la mosca la mía nosotros tenemos que pensar también un poco más a mediano plazo o a largo plazo entonces por ejemplo la red es un buen escenario para forjar tu futuro tu tranquilidad tu economía para ti para tu familia para tus hijos es decir lo que vas a vivir distinto cuando ya tengas más edad y menos ganas de trabajar el escenario de la red es un buen ambiente para invertir tiempo y dinero el que no lo tiene lo tiene que buscar chicos lo tienen que producir de alguna forma porque creo que de todos los escenarios que hay uno mismo como persona y la red desde tantos años que yo hago internet asesorando empresas es el lugar donde yo a mis clientes corporativos les digo siempre invierte en la red es patrimonio de la empresa todo lo que hagas en la red pasa por mis manos pasa por la agencia mía de publicidad pero en definitiva queda dinero pero todo lo que sale producido dice un nombre apellido una marca un dominio que es del cliente todo es material del cliente ese es tu patrimonio eso es patrimonio tuyo no mío simplemente el dinero es un servicio que prestamos y que bueno lo pagas para que tu negocio me das 10 ojalá facture 100 mil 10 mil pero simplemente prestamos servicios para agregar valor pero lo que haces es invertir dinero en ese fondo de inversión que se llama internet y de mi punto de vista vale la pena así que por mi lado si alguien tiene alguna pregunta este es el momento si no yo voy concluyendo y cierro la presentación porque raúl que estaba está en una está en un trabajo está en una obra en este momento con una grupo y no puede dejar el trabajo quería que raúl diera un poco su testimonio así que no va a poder ser preocupada esta vez porque me escribió diciendo que no podía por una cuestión de seguridad él tiene un jefe de obra de una obra muy grande y tiene que estar físicamente ahí porque es peligroso el movimiento que están haciendo así que bueno chicos si tienen ganas yo cierro empiezo a compartir pantalla y cierro este entrenamiento con las últimas cosas siento empiezo a hablar que yo mientras levanto de vuelta la captura de pantalla si no no nada más una una pregunta porque me gusta hacer esta pregunta a venir que ya lleva un rodaje con nosotros y el que empieza por todavía no se da cuenta no hasta que nos lleva un mes o dos de listas sabrías trabajar en internet de otra manera como te estamos o estás aprendiendo tus páginas tu tráfico tus correos su vídeo marketing sabrías hacerlo de otra manera volverías como empezaste a internet no y las de esta puntualización porque todos pasa lo mismo no hasta que no conocen el sistema o están dentro entonces se dan cuenta de que no hay otra forma de trabajar en internet que no quiere decir que con el sistema las hay pero pero no no te van a dar los resultados que te dan pues esta manera que llevamos aquí no muy buena pregunta me ha gustado mucho nosotros porque le hemos integrado a denis porque creemos que una de las formas de formar equipo es mostrarles el camino y acá el camino se hace produciéndolo haciéndolo entonces denis le dijimos simplemente estás como copiloto no tienes hoy más que ir sintiendo como nosotros lo hacemos yo sé que denis también lo hace con la merche que es una mega máquina que hace también con sofía viceras que es una mega máquina y bueno pruébalo también acá porque lo que queremos es que tú vayas aumentando tus conocimientos que cojas de todos lados y que sientas tener muchos mentores muchos padrinos que velan por ti y que de alguna forma todos están aportando conocimiento todos a todos le podrás tú aportar conocimientos tuyos y la idea es que puedas sentirte parte de un engranaje los webinas consideramos que son una herramienta importante de formación y te van a poner en condición de darte a conocer quién eres qué haces y cada poco tú compartas contenido de valor con una audiencia que está buscando la misma cosa que tú buscabas en tu momento por eso hace parte de este webinar porque trabajamos con el ejemplo no decimos algo después hacemos otra cosa y por eso ella va a ser parte de los webinars de los martes porque la mejor forma de aprender es hacer las cosas nada más y y habrá la sala al principio con un poquito más de de temor después con menos hasta que la saga anda en bicicleta porque es lo mismo y se aprende una que se aprende se vuelve se acuerdan la especialización se vuelve algo automático a furia de repetir un proceso muchas veces todo lo que dedicamos mucho tiempo lo hacemos repetidas veces se llama experiencia y en eso nos volvemos maestro y la maestría se paga eso es lo que genera valor bueno acá la regla número uno es el equipo por eso expansiones creemos que para nosotros el equipo ofrecerte un equipo de trabajo sea el patrimonio más grande que hacemos con los nuevos miembros por ejemplo con cuando se suma la roja o cualquier otra persona bueno un plan de trabajo buscamos analizar su proyecto estamos ahora en esa fase se haga una reunión de equipo que es el paso 2 se evalúa y se le propone como visión como forma de entender sus necesidades es decir de dónde se encuentra hacia dónde quiere ir cuál podría ser el mejor plan de trabajo para esa persona que está buscando obtener un resultado y llegar a cumplir metas les ponemos metas a veces que las bajamos para que no sean metas inalcanzables sino más bien metas que se cumplan y que hayan etapas en el interín como como fa como parada no desde la metro como parada de tren que tienen que hacer etapas para llegar al destino final ahora no lo hace todo un tiro y eso lo vuelve más fácil a la persona porque lo va cumpliendo por etapas el cuarto paso es desarrollar el proyecto hirviendo un poquitito como se implementan toda la estrategia todo lo que se ha pensado como equipo para que esa persona lo aplique lo implemente la quinta es verificar es constantemente monitorear no hay nada absolutamente nada que funcione bien para mí que sea exactamente igual para denis o para antonio para la obra para ahora para nadie porque porque por suerte gracias a dios hay cosas que son de base es igual para todos y otras cosas que tienen que ver con el factor humano con la persona que está atrás y que denis es mujer y yo no lo soy y es se dedica y habla y dice y promueve de una forma que yo por ahí no digo ni hablo ni promueve de forma decir que después está la parte nuestra que es lo que es la variable para arriba para abajo para ir optimizando lo que yo llamo un poco medir constantemente la temperatura del ambiente para entender si hace mucho calor bajar la temperatura si hace mucho frío subirla hasta que encontremos la mejor performance que puede dar un negocio y exprimir con el mínimo esfuerzo y del máximo resultado ahí no tenemos un negocio trabajando bien cuando se mide en términos de campaña se optimiza una campaña de esa forma con el mínimo esfuerzo se maximizan los resultados y el trabajo nuestro es automatizando procesos para que el tiempo que le podamos dedicar sea mayormente a conocer a las personas ese es el tiempo que creo que no se puede automatizar yo no puedo conocer a denis si no lo con ella no hay vuelta joder o soy un vidente o soy un mago brujo o yo para entender a denis como está hecha yo tengo que hablar con ella tengo que conocerla tenemos sus inquietudes me tengo que relacionar no digo cada cinco minutos ni todos los días ni 27 veces por día pero eso sí hay que evitar entre comillas siempre automatizar tienen que haber encuentros relaciones tienen que dar conocer un poco en profundidad a la persona una vez que eso ya está visto de ni necesitará de ni de la situación uso como como ejemplo no pero no es de ella pero después el tiempo lo que va haciendo es que denis necesite cada vez menos de nosotros porque denis empieza a tener su grupo y va formando y esto es como que su siempre un constante retroalimentarse nosotros nos formamos volcamos denis se forma y vuelca y todo es un pasaje porque la vida está hecha de ciclos inicios y cierres se arma otra etapa porque tiene un nuevo equipo y esa a su vez necesita aparancamiento necesita de la ayuda de denis de la ayuda nuestra bueno el equipo es interdisciplinario entre muchas disciplinas muchas experiencias se busca un resultado orientado a este equipo acá estas tres caras bonitas la roja indudablemente ahora por color y lo mía y porque es mujer seguramente la hace como ama de casa pero bueno como iniciar un negocio hoy mismo nosotros somos la idea que trabajamos por dinero o el dinero hacemos trabajar para nosotros este programa de coaching uno a uno consta de dos grandes fases acá tienes el poco la forma de ponerte en contacto para pedirle ayuda a través de un formulario a denis que es denis ceballos puntocom barra formulario la de antonio que es antonio sambrano punto agenda cita punto con barra contacto y la mía que está aquí una vez que tú rellenas una carta de ayuda que lo que hace es explicarte qué es lo que podemos ofrecer si realmente te interesa para que no pierdas ni tu tiempo ni tampoco el nuestro ahí sí de esa carta de ayuda rellenas un formulario que son pocas preguntas que necesitamos para tener una sola cosa que nos interesa contigo que es una cita en la cita es lo que definiremos entre nosotros parte del equipo y la persona que ha llenado el formulario que nos permite entender dónde se encuentra y hacia dónde quiere ir si decidimos tener la cita contigo es porque estamos interesados en escuchar tus necesidades y proponerte cómo trabajamos nosotros y proponerte de ingresar al equipo y mentorearte asesorando a tu negocio y poniéndote en un programa personalizado de coaching uno a uno y para eso hay que reconocernos a través de una cita y esa cita eres el único que la puede solicitar yo no puedo solicitar no lo puedo hacer antonio ni denis ni nadie por ti eres tú que debes pedir y solicitar una cita para que alguien te pueda ayudar y te pueda facilitar un camino que es lo que hemos querido compartir hoy que son procesos que cada uno lo madura con los tiempos y las formas que mejor considera tus amigos venís antonio y guillermo lo único que quieren es recordarte que si tú no haces los pasos que debes nosotros de este lado solemos hacer muchas cosas por el equipo pero hay cosas que no podemos hacer por ti no podemos rellenar un formulario no podemos tener no podemos pedir ayuda por ti tú tienes que pedir ayuda a nosotros y nosotros serán los aquellos que vendrán te vendrán junto a la experiencia que tenemos en pos de ayudarte a cumplir una meta te vendrán muy cerca a través de un formulario para generar esta cita ahora si tú no sabes ni pedir y no tienes el hambre suficiente para generar este encuentro por eso decimos que soy el que tiene realmente ganas de emprender y no sólo poniéndonos sus cuestiones de problemas si me dice pero lo que pasa que en mi país y ni problemas todos los que empiezan los negocios en red tiene algún problema todos o de dinero o lo perdieron o lo está perdiendo o no tiene un sueño o está solo con un perro o perdió a su familia o no le gusta lo que hace o el tiempo le dedica 27 horas por día cuando el jefe le inventó tres horas más para sacarle jugo todos tienen un problema de alguna naturaleza la mayor parte son económicos la mayor parte algunos son de grupo de pertenencia no les gusta la vida que conducen y quieren cambiar y encima no hacen dinero sobreviven entonces esos los estimula ahora si tú no tienes esas inquietudes probablemente no te podamos ayudar porque no somos la cruz roja internacional lo hacemos por negocio y queremos que tú ganes dinero y para eso tienes que tomarlo a esto como un negocio y para eso te pedimos que lo veas como una oportunidad de negocio donde hay un coaching se te va a dar si realmente estás interesado en invertir en tu persona sino creo que no somos las personas que podemos ayudarte porque jamás hemos hecho algo por nuestro bien que fuese solo siempre y nada más que dedicar tiempo sin invertir dinero nosotros invertimos mucho tiempo pero también mucho dinero información y es lo que nos permite elegir en la mejor de las hipótesis nos permite elegir chicos algo más alguna pregunta acá del chat antonio ramírez a preso parte hola antonio la fede cantador hola manu hola la ori hola carlito salas carlitos tengo que hablar contigo hablar contigo carlos por ejemplo fue una persona que ayer dio participó en el entrenamiento para algunos miembros de nuestro negocio ha dado una testimonianza muy buena es un tío que ha hecho su camino para llegar acá se está sumando ahora el equipo de expansión bueno y selecciones yo cuando les cuente algunas cosas que hizo carlos para llegar a donde llegó para mí es admirable joder por eso pocos y buenos por eso esto es un programa personalizado no podríamos tampoco tener 400 por día porque no es con antonio hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo un negocio que es muy simple y si eso puede tener puedes tener equipos como lo que armado antonio no 400 500 600 personas si también armado equipo grande pero en realidad estos son para armar mini tribus muy de la mano y al final con pocos pero que haya valor verdadero en el dar y en recibir y y creo que a medida que se están sumando personas al equipo no habría mejor forma que darle calidad y no cantidad por eso elegimos el coaching uno a uno porque si no no sería un coaching ni sería uno a uno sería arréglate como y arréglate realmente como puedas y no es así por eso elegimos pocos y de calidad y hemos hecho negocios de muchos y de cantidad y el negocio tiene filtros distintos que están buenos los dos pero son son lógicas son tipos de clientes muy distintos y son resultados muy distintos ok bueno anto le voy a dejar la última palabra roja por ser una dama por ser la más bonita entre tú y yo así que empieza yo sobre todo darle las gracias por por haberme incluido en esto de los webinars sé que voy a seguir aprendiendo de ustedes como lo ha hecho hasta ahora de hacer webinar y eso y bueno y que pronto pues empezaré a hacer yo mis propios webinars claro esta es la idea siempre el formato es que ponemos con un equipo para que te sientas por varios motivos primero bueno consideramos que el formato de un webinar tiene que estar hecho en equipo pero esto no quita que una vez que aprendes el arte después lo puedes aplicar a un webinar que haces tú aparte del que haces con la merche después estar más uno tú con antonio por otro lado después estar más uno tú con alguien de tu equipo y bueno en en otros negocios que hemos hecho ahora por falta de tiempo porque tenemos un equipo ya que empieza a ver muchas personas con antonio hacemos webinars no sé cuatro o cinco veces por semana yo tengo ahora en este momento dos dos que participamos dos que lo damos nosotros y bueno me faltan días a la semana no puedo multiplicarme más pero antes con antonio en otros negocios hicimos cuatro o cinco webinars por semana te acuerdas antonio y era posible porque habían digamos el formato del hangout antes era un hangout ahora es un web y la misma cosa para hacer compartir información es como que siempre pagó muy bien es unas herramientas más poderosas que hay hacer un webinar por eso meterlos dentro del equipo es una forma que lo aprendas y después hasta 27 tú por tu cuenta lo que quieras esto es un deber moral nuestro enseñarte un poco la estructura el negocio que hay detrás del negocio y después tú vas armando mantienes este si quieres y mil más porque ya ya lo puedes pilotear como quieres tú así que denis bienvenido al equipo muchísimas gracias muy contento de hacer parte contento de hacer parte del camino ando quiere cerrar tu boliche nada pues me despido con un fuerte abrazo virtual para todo el personal los que vayan viendo este vídeo que estará que estará por la retando dando por saco y rescatando personas que les gusten estos negocios y para adelante que no iba a decir un poco una colectilla lo que a mejor más largo un poco de cuando denis explicaba lo que ganaba 800 euros y ella es joven no tanto que siéramos como yo venimos de unas décadas que aparentemente todo a y va todo muy bien y se ganaba bien la vida pero el cuerpo se nos ha gastado por lo menos a mí que no hay bastante con que pases un jornal que tenga que estar todo un mes que lo respeto a todos los trabajadores que nadie me malinterprete porque tener que trabajar todo el mes para la familia y no llegar al final de mes pues bueno la política el mundo lo que sea nos ha llevado a estos resultados no pero es que no sólo es esos 800 euros es que luego con el tiempo joder te destrozas el cuerpo te destrozas el cuerpo y te salen males por todos los sitios no entonces una oportunidad de internet a quien le pide un poco el gusanillo y decir a probarlo coño cógete un año salvático y próbalo y pruébalo si es la ilusión de todas las personas cuando somos jóvenes salir de aventura no es que me quiero largar a vosotros dos os ha tocado y los de vuestro país y es algo que respeto y admiro mucho a las personas lo que decía guillermo tener que dejar tu familia eso es muy duro no a no ser que estés en un país con un conflicto bélico o alguna cosa pero en países como argentina o cuba que siempre había alegría y todo eso tener que abandonarlo para otros puntos del mundo bueno hoy por internet no creo ya que tantas personas tengan que emigrar porque el mundo está todo muy revuelto no entonces hoy en internet una persona de argentina una persona de cuba una de eeuu una de europa ganan exactamente igual tienen la misma oportunidad no estoy en argentina y el jornal es 400 o 300 o 500 no lo sé me voy a españa que a lo mejor te dan mil pero ya te cuesta 500 un alquiler no me voy a alemania que me dan 2.000 pero al final todo por ilusiones cuánta gente ha atravesado el charco y llegan hablo de españa y se encuentran con un chasco de que dicen bueno pues esto no es aquí tengo que trabajar como un cabrón todo el mes yo me he pasado 50 años de mi vida trabajando para mí dejando de hacer esas aventuras de joven que quiere decir cojo y me voy a ver el mundo pero no podía por familia apegos situaciones ahí no pude tomar esta decisión y por cojones al encontrar internet internet medio tanto de cuenta que esta es la aventura que yo buscaba de todo mi vida no internet me ha dado para viajar porque he viajado en muchos sitios más que en toda mi vida y cierto es mira estaba enamorado de mi trabajo la casita final de mes y dejémonos de vacaciones y así me pasó 50 años sin ver el mundo no internet me ha dado esa aventura que yo buscaba de pobencillo y bueno llegas a los 20 vienes de la mili ahora miré pero no hemos empezado la empresa mi padre y nieto me quedo lo dejaré más para adelante 25 26 no no me escapo a los 30 me quería escapar y nunca 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 me podía podía salir de mi pueblo de mi entorno y estaba y estaba bien no pero dejaba de descubrir el mundo y cosas que he ido descubriendo a través de internet que bueno me ha dado mucho crecimiento a mí personal porque bueno el conocer culturas pensamientos hay de todo el internet y en mayoría pero dentro de ahí van saliendo las personas que piensas como tú que hay este cariño que llevas años trabajando juntos y bueno son esos momentos que yo me llevaré de esta vida y son los que agradezco los de trabajar sudad llorar eso no quiero ninguno pero todos estos momentitos como ahora este ratito que hemos estado aquí seguro que nos lo hemos pasado mejor nosotros que vosotros que nos veis no es parte del juego aunque con guillermo haremos tratos como el robert de hilo el mismo tiempo en la película si tú hablas un minuto que uno viste que yo te dejé hablar al inicio está haciendo el chafardeo del falser yo me quedé con la parte de medio del bocadillo bueno esto pasa porque estás emocionado y nos gusta nos gusta lo que hacemos bueno buenas noches a todos un fuerte abrazo abajo encontraréis un link este vídeo estarán puestos los canales de toda la gente de expansión contactar con ellos y bueno millonarios no nos haremos pero ganar un buen jornal a final de mes y montar un granito de arena de este mundo seguro que lo haremos desde este campeón gracias a todos y nos vemos ya no hay muchos webinars ahora en latinoamérica así que martes miércoles jueves los viernes se van a armar formatos estamos en expansión hay que expandir el cráneo y si expandimos el cráneo expandir nuestro bolsillo y te voy a llevar un poco de verdes o de euros o la moneda que necesites de tu país fuerte abrazo gracias por asistir nos vemos en un próximo webinar